La última noche en QM Así estamos en Última Noche con Marina Celciara, con Hernán Moyano, con Carolina Clapco Había un desafío, no un desafío, sino en realidad era un pedido de ayuda de tu mente prodigiosa para que le tires una idea a este pobre Hernán que no tiene con qué desarrollar historias, ya necesita un poquito de ayuda película de terror en la montaña con una candidata aconsejante del Frente para la Victoria Es un dato clave el del Frente para la Victoria Porque son otros terrores, ¿me entendés? Si te digo del Frente Renovador, son otros los miedos Podemos hacer un... te lo puedo presentar tipo trailer Sí, dale En el marco No, para trailer es en el marco La voz es en el marco En el marco Ahí está De su campaña política Sí Para aconsejar Sí Una modelo Y candidata Hará una carrera A la cima De su cargo Se me está cayendo el interés Pará, pará, pará Cuatro partidos Un puesto Un refugio En el medio Sí Para agregarle montañismo Está bien Hasta ahora no hemos logrado meter la montaña Resolvémelo Que empieza la peli Dentro de... La secuela Si me la vas a dibujar Prefiero que me digas No, mira, no se me ocurrió nada El corte fue demasiado corto La tanda Tendríamos que haber agregado algo más Y listo Es un trailer, bebé Si yo tengo mucha información Después no la vas a ir a ver ¿Entendés? Ni la marca Yo les quiero contar que José Así como fracasó miserablemente En esta parte del programa Es un hábil entrevistador A él le interesa mucho La obsesión a la parte humana De nuestros invitados Más allá de la tarea que realicen Por eso Tiene algunas preguntas para hacerle Bien Para ver qué tan... ¿Cómo? Te pones serio de pronto Sí No, porque he visto que el trailer Me salió como... Estaría bueno como... Sí Te voy a dar una chance más Está bajo la mirada Hernán Voy a hacerte una pregunta A ver Que tiene que ver con Qué tan... Qué tanta fortaleza tenés En tus convicciones Ajá A vos se te ofrece Sí Mucho presupuesto Para hacer una película Los actores que vos desees Sí Esos con los que siempre quisiste trabajar Ajá Pero tiene que ser Una comedia romántica Sí Después de la cual De toda su difusión Vas a tener que renunciar Al género del terror Y no, no Está difícil Está difícil No No, no ¿Nada? No La verdad Me encantaría hacer una comedia romántica No es que hago solamente terror Acabo de hacer un documental Sobre rock Tenemos toda la tarasca Tenemos a Hugh Grant Pero después no puedo hacer nunca más Una película de terror No Pero haces una con Hugh Grant Y Natalia O'Reilly Preciosa No, pero yo sublimo por ahí Si no salgo a matar Entonces más vale hacer películas de terror Y no salía a matar Eso es lo que impide que seas asesino serial Claro Totalmente Entonces necesitamos que siga matando gente En pantalla En el cine Perfecto Bien Próxima pregunta Anafta Please Carolina Bien Estás en el medio De una carrera Estás ¿Ves que a la persona de adelante Se le cae un billete de 100 pesos? Lo agarro Lo agarro Perfecto Yo puedo decir Ponele 100 dólares Pero no Por 100 pesos ya está Está bien Si no era correr Ni siquiera terminaba de preguntar Perfecto Yo hubiera hecho lo mismo Depende de la altura del mes Pero te diría que hubiera hecho lo mismo Ahí va Está bien Mariana por favor Bien Mariana Sí Te dan la seguridad y la certeza De que vas a ganar las próximas elecciones Pero te dicen Vas a tener que renunciar al baile Sí Forever Nunca más Nunca más La pregunta Viene con opciones Una Es Ir a la carrera política De lleno Dejando el baile La otra El baile Solamente Te olvidás de lo político Y la tercera Es Hacer una mezcla de las dos O te pasas al pro Que el pro es un partido En el que bailan mucho Es cierto En los festejos te bailan mucho Sí, bailan Por eso No, elijo la carrera política de lleno Porque sería muy egoísta Pensar en mí Solamente bailar Y aparte creo que puedo ser política Y bailar en algún espacio tranquila para mí En algún recreito Así que Sí Perfecto Ahí está Ahí va Gracias José Muy amable Mejor a este Estoy armando unos perfiles muy Sí, sí, sí Sé que sí Profundos No sé si nos alcanza el tiempo Para el de Mariana Que lo hizo muy completito el dibujo Pero Sí, no sé si van a pasar Tené en cuenta Permiso No No abras el paraguas Antes del tiempo No, porque Vos sabés que yo estaba Todos se habían organizado Y yo estaba así Ni seguía haciendo dibujitos Especulamos con eso Nosotros también Dijimos Alguien se va a quedar dibujando Y eso lo vamos a analizar En un rato Lo va a hacer José Por supuesto Que es el que tiene El conocimiento Hernán Contame de tu libro Ajá Es un manual Sí Para realizar Bueno, películas de género Básicamente Sí, como que Hace de toda esta experiencia De tantos años Conocí un montón de gente Un montón de colegas Y amigos No solamente acá en Argentina Sino en Latinoamérica Que tuvieron que pasar lo mismo que yo Sí Hacer esto Hacer películas con nada Entonces Se me ocurrió Que todo ese conocimiento Y esa Esa Trabajo en la que tuvimos que encontrarnos A lo largo de los años A mí me hubiera servido un montón Conocer Conocerlas antes de empezar Sería barbaro que alguien me hubiera avisado Me hubiera avisado Cuidado con esto Cuidado con él No hagas esto Entonces Se me ocurrió convocar Un montón de realizadores Más de 100 de toda Latinoamérica Para que cada uno escriba Sobre algún tema particular De la realización de cine Pero siempre con bajos recursos Y como poder dar algún consejo O avisar a los realizadores De qué cosas no tienen que hacer A la hora de pensar Una película bajo presupuesto Y la verdad que lo que encontré Es que se coparon todos Y tengo más de 100 Realizadores de Latinoamérica Y de hecho El prólogo Uno de los prólogos Del libro Va a tener tres Uno va a ser Axel Kuchewaski Todos conocen a Axel Diego Crubeto Que es un periodista De los que más saben De cine de género De toda Latinoamérica Y después hay una crítica Y después hay una crítica Del New York Times Que es Maitland McDonough Que es una crítica Especializada en cine de género Que fue la persona Que hizo la primera crítica De una película mía Ni siquiera había una crítica Acá en Argentina Y la primera crítica Fue del New York Times De esta periodista Y entonces me pareció Un hecho Como que tenía que cerrar Un círculo con ella Y ella como está casada Con un argentino Le pareció buenísima la idea Y enseguida dijo que sí No cobra un peso Pero quiere hacer Su prólogo para el libro Y bueno Me imagino va a estar Para octubre Va a estar listo Y ya se va a poder conseguir Recién cuando José Te planteaba esta opción falsa De abandonar el cine de género Vos decís No, de ninguna manera ¿Todavía el cine de terror Tiene esta cosa de género menor? ¿Todavía es así como Bastardeado en muchos lados? Sí, pero cada vez menos Ahora, por ejemplo Una película de un amigo Un colega venezolano La casa del fin de los tiempos Se convirtió en la película Más taquillera De la historia de Venezuela Y ahora Él está en Los Ángeles Ya cerró Digamos el deal Para hacer la remake En Estados Unidos La va a hacer él Pasó lo mismo con la casa muda Nosotros en su momento También cedimos los derechos De remake Con nuestra primera película Con habitaciones para turistas Entonces cada vez Es como que hay mayor interés Desde afuera Para mirar un poco Lo que pasa en Latinoamérica Hay un fenómeno Que creció un montón En los últimos 20 años Y entonces Hay como mucho más respeto Por los realizadores Porque son todos realizadores Que venimos haciendo con nada Un montón de cosas Entonces ese know-how Ese conocimiento Afuera se ve Se ve mucho Y se tiene en cuenta En Europa por ejemplo Lo llaman Funcionamiento mágico Ellos no entienden Como nosotros Con lo que ellos Con nada Pagan el cáter Y nosotros hacemos una película Yo me asombré con la película Siete cajas Claro Bueno Me pareció buenísima Y es paraguaya Sí, es paraguaya Cuando me decían Anda a ver la que está buena Yo digo Debe ser mala Porque vos decís paraguaya No, pero cine paraguayo No hay tradición De cine paraguayo Y la película Me encantó La película es buenísima Se va a hacer la remake Y bueno El director también Es uno de los que participa Del libro También contando Cómo consiguió financiación Para esa película Qué bueno El terror aparte De alguna manera Facilita este tipo De experimentos De bajo presupuesto Sí, no Sí porque uno Puede salir a filmar En lugares muy oscuros A veces ocultando Un poco la falta de recursos Pero por otro lado Hay cosas como Los efectos especiales O cómo se ve una película O las actuaciones Que uno necesita Trabajarlas Y a veces Los tiempos De una película independiente Donde tenés que filmar En un ratito En un fin de semana No es lo mismo Que tener un gran presupuesto Y poder tener cintura Para ensayar Para tener los mejores La gente que haga Los mejores efectos visuales O especiales O una buena fotografía La verdad A nosotros nos fue bien Ocultando las falencias Nos ha ido muy bien con eso Yo creo que Más que realizadores Somos grandes magos En este sentido Ocultar las falencias Para mí que soy fan del género Una de las mejores películas Que vi en los últimos dos años Es una película De un mercado no habitual Que es australiano Que es el Babadook Claro Una película que también se nota Que, ok Seguramente tiene más guita Que los realizadores de acá Pero está lejos De lo que es Una gran producción hollywoodense Sí, sin duda Pero quiero un poco A veces con la historia Más que con la factura técnica Con la historia Si la historia Siempre es eso Siempre Siempre Si uno encuentra Una buena premisa Para algo que dé miedo Y que sea algo muy sencillo Mientras uno más complejiza Cualquier historia Cualquier historia En cualquier género Mientras uno más la complejiza Si uno quiere hablar De una historia de amor Y está contando 20 temas más La verdad no va a funcionar ¿Crees que deberías tener Fuertes convicciones? Fuertes convicciones ¿Para qué? Para realizar los actos Que nosotros creemos importantes Digo Hay tantas cosas Que después se mezclan ¿No? Cuando uno Está Por ejemplo El antes y después De la decisión Y cuando empieza A escuchar tantas cosas Y digo Bueno Ahora hay que Sostener Mariana Todo lo que vos Pensás Bien Todo lo que vos querés Y todo lo que vos Tenés ganas de hacer Y todo lo que vos Escuchás Que tiene que ver Con lo que Con esto que decía La palabra Convicciones Con mis creencias Que Probablemente Muchas tengan que ver Con las que fui Heredando Y muchas Me las quité Porque hay que renovarse Y hay que ver Las cosas Desde Desde el hoy Desde lo que pasa Con nuestros hijos Yo tengo tres hijas Y Y también Como dicen los padres ¿No? Mis hijos son mis ojos Y como mis hijas Son mis ojos Una tiene ocho años Otra quince Y otra de diecinueve años Puedo ver Desde mi edad Y a través de otras edades Y realmente También tengo abuelo Y veo a través De mi abuelo Y mis hermanos Y esas cosas Y las necesidades De ellos Y las cosas Que van pasando No solo en mi familia Sino en los demás Estas cosas Me impulsan La gente Y lo que yo quiero Y lo que yo escucho Tomo Lo que sirve Lo que me empuje Quiero crear Y cuáles son las cosas Que pueden amenazar Tus convicciones Estas cosas Que seguramente Estás viendo Pueden amenazar Yo creo que Si A ver Si veo Movimientos Y demás Probablemente Que yo No conocía Vas descubriendo cosas Si Pero que no están Tan lejos De lo que es A ver La competencia En Por ejemplo Yo tengo En otro tipo de trabajo Si Yo tengo Tenía un proyecto En una escuela De modelos Que de hecho Hoy está funcionando En la ciudad De La Plata Y creo que el día Que la abrí Pusieron tres desfiles En el mismo horario ¿Me entendés? Y sabía que Estratégicamente Algo iba a pasar Ese día Entonces Todos estaban Con los teléfonos Y se llamaban Bueno Esto Pero muchísimo Más fuerte Esto Y yo estoy acostumbrada A trabajar bajo Mucha presión ¿Si? Entonces Funciono Bajo presión Bien Y eso me da Mucha seguridad Y me deja Mucho más tranquila Cuando veo Que hay otras personas Como yo Comunes Digo De barrio Sencillas Que fueron haciendo Su 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 carrera O no O que tienen Un trabajo estable O que no tienen El trabajo Y tienen ganas De tenerlo Que eso está bueno Porque dicen El otro día Vimos caminando Por los hornos Y Un señor Se acercaba Un señor De mi edad En que yo digo Y decía Yo tengo ganas De trabajar O sea Geneten trabajo Porque yo tengo ganas De laburar Y bueno Y está bueno La gente Que tiene ganas De hacer Aparte Sospecho Que es El reclamo Que seguramente Más te va a pesar No el que viene A pedirte algo Extraño No el que Dice Una manito Con esto Y la verdad Es que Es que ese pedido De reclamo No te va a pesar Porque te vas a dar cuenta Que viene de alguien Que tiene otras intenciones El que viene de frente Y dice Mira ahí me gustaría Poder trabajar Ese es el que seguramente Poder trabajar Y tiene que haber Trabajo para todos Y eso es una realidad Ahora Los recursos Para esto Y demás Los tienen que manejar Sí Los tienen que bajar arriba Obviamente Sí Entonces Es con esa seriedad O sea Sabemos todos Que puede hacer un concejal Y yo estoy dispuesta a hacerlo Y después Bueno Hay que pensar Antes de poner el voto Para que los concejales Podamos trabajar Yo amo mi ciudad Y conozco Cada barrio Te digo Que conozco Desde Ya te decía hoy No sé Si te dije o no Pero desde Alto de San Lorenzo Los Hornos Barrio Aeropuerto No sé El Arroyo No sé El Gato Hasta Conozco Y la gente Y lo que es la gente Agradecida Acá La Plata Y el Platense Solidario Sobre todas las cosas Seguro que sí Estamos con Mariana Con Hernán Con Carolina Estamos haciendo Última Noche Estamos con José José en instantes Va a analizar El tradicional dibujo Que le pidió A nuestros entrevistados Y que Históricamente Trauma mucho A los invitados Apenas llegan Y José les dice Me hacen un dibujito Y ahí empiezan los problemas En instantes Seguimos acá En Última Noche No way I lie Sleep all the morning Go and get my fun at night Yeah, things ain't like that here Looking in just to keep my payments clear Bienvenidos a un nuevo review Hoy vamos a ver El Mercado Multius Uno de mis instrumentos favoritos Por su versatilidad Elasticidad Y su altura Naturalmente Es sirve para Hacernos dibujitos Y anotar cosas Mandar saludos Todo arriba de una hoja Pero también es muy útil Cuando no sabemos Dónde anotar Lo que hay falta En la heladera Lo anotan en la heladera Macho Y cuando ya no queda Nada pa' comer En la heladera Te podes dibujar Una pata de pollo Con un purecito Y una papa Eso si El Fernet Te lo debo Y si te invito A una joda De disfraz Y no tenés disfraz Hacete un bigote Y si querés flasharla O tenés una fiesta Medio atrevida Te podés Hacer una pestaña Póstica Y todo fue Todo Lo que podés hacer Con un figurón Hasta la próxima No way I like Sleep for the morning Go and get my fun at night